Informa, llama al equipo para... Dale realismo Tendrón Entonces... Ten cuidado porque es una placa de presión Si la presión aumenta puedes reivindicarse La institución es el ¿Cómo te has pasado un año en la prueba de artesanero? Ahí, ahí, sí. ¿No es cosita rara por ahí? Héctor, no te fíen nunca. ¡Muerto! ¡Uno abajo! ¡Muerto! 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 Esa es la mirada de presión. Es la mirada de presión. ¿Era el vale de la carretera? Cacio... ¡Solo! 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 ¡Tírate! ¡Solo! 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 ¡Solo La ronso ven abierto Sigue, sigue, sigue tú con el tuyo Sigue, sigue el tuyo, sigue el tuyo Con el enforme, con el enforme Sigue, sigue el enforme Sigue, sigue el enforme ¡Suscríbete! 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 ¡Las ginas! ¡Juane, las ginas! ¡Las ginas! ¡Las ginas! ¡Las ginas! Muertos, 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 quietos ahí, nadie se mueva.